La noche bajo un cielo estrellado, te amo Cuando mi boca prueba tus labios, mi cuerpo entero grita te amo Me haces enloquecer, mi pantalón, me hace más apretado Atraviesa Apretaditos, apretaditos, como dos locos, así juntitos, apretaditos Te roba un beso y me haga un selfie en tus ojitos, bonita